¡Hola, hola mis preciosas! Bienvenidas un miércoles más, espero que todas se encuentren muy bien. El día de hoy te comparto la forma en la que yo preparo mi rostro antes de aplicar la base. Es un video que ha sido muy pedido por muchos de ustedes y que por fin se los traigo. También lo traje con productos que son muy económicos y muy buenos. Los puedes conseguir en el Walmart o en cualquier lugar y son realmente económicos. Así es que comenzamos para que nos haga muy, muy largo. Ah, también les quería decir, preciosas, nunca se te olvide poner tu base sin antes prepararla, aunque sea con una loción. Porque tu maquillaje va a hacer que se vea muchísimo mejor y dure por muchísimo más tiempo. Así es que ahora sí, ya no se diga más. Ya saben que me pueden seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Si tienen alguna duda, déjamelo saber y yo con gusto te lo contesto. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Comenzamos mis preciosas. Yo me acabo de salir de bañar, así es que mi rostro está completamente limpio. Pero sí, tú te vas a aplicar maquillaje y no te has bañado, pues a qué? De lavarnos muy bien nuestro rostro con algún jabón. Y yo ya estoy aquí aplicando un agua de arrozas. Esto va a hacer que tu rostro esté bien hidratado todo el tiempo. Yo estoy utilizando esta de Garnier que me gusta bastante. Si no llevas maquillaje durante todo el día, trata de ponerte o rociarte unas 6 veces al día para que tu rostro esté súper mega hidratado. Voy a dejar que se seque solo, después voy a secar mi cabello. Y después voy a pasar con la loción. Yo estoy utilizando la de Apino. A mí esta me gusta muchísimo. De verdad que es una loción muy muy buena, la voy a estar aplicando. Después esta de E.L.F. que son para los ojos, voy a aplicar solamente por alrededor de mis ojos. Tanto párpado, tanto en la parte inferior. Voy a dejar ahí que se seque unos minutos. Después voy a estar utilizando este producto que me encanta, que es The NYX, el Honey Do Me Up. Es sin de miel. Es como un aceitito muy muy bueno. También tiene como unas partículas doradas. Es realmente bueno. Lo voy a estar aplicando por todo mi rostro, dándole así como masajitos. De verdad que este me encanta, va a hacer que tu base se vea súper bonita. Voy a dejarlo secar en eso, me voy a planchar mi cabello. Una vez que ya estoy lista, voy a poner primer. Yo utilizo este de E.L.F. que es muy parecido al de F.E.K.A. al que siempre me has visto. Pero este es súper económico, solamente sale 6 dólares y de verdad que funciona muy muy bien. Lo voy a estar aplicando por todo mi rostro. Y ahora sí vamos a pasar con la base. Yo estoy utilizando mi favorita que es The NYX. La puedes encontrar en el fin de WOMO por menos de 10 dólares. Voy a aplicar unas cuantas gotitas de base en mi rostro. Yo soy del tono 02 natural. Es realmente buena esta base. Tiene una cobertura perfecta. Te va a durar por todo el día. Y es muy muy económica. Aquí ya me apliqué en la parte de mi rostro. Ahora voy a seguir con la otra parte. Yo estoy utilizando con esta, aplicándola con esta brocha de Adara y en golpecitos. Y voy a estar difuminando poco a poco también el cuello. No quiero olvidar nunca nuestro cuello para que no se vea ninguna diferencia de tonos. Voy a estar tomando este polvo fijador de base. Voy a aplicar poquito por todo mi rostro. Este polvo es de NYX y de verdad que me encanta. Yo te traje esta versión de cómo preparo mi rostro para un día normal. Nada glamuroso. No baking, no highline. No estoy utilizando nada. Simplemente para un día normal. Así es que estoy aplicándolo por todo mi rostro. Y después voy a estar tomando esta paleta de DH Cosmetics. Que es de contornos y rubores. Me gusta bastante. Ya la tenía ahí desde mucho tiempo. Y la estoy empezando a dar muchísimo uso. Todo el 2018 lo utilizo un montón. Y aún queda mucho producto. Voy a tomar el color cafecito. Y lo voy a estar aplicando para darme un pequeño contorno en mi rostro. Nada, nada exagerado. Después voy a tomar los dos tonos de rubores. Y los voy a tratar de estarlos mezclando. Y los voy a aplicar en mis mejillas. Voy a estarlos difuminando. Y después con la brochita que apliqué, el polvo translúcido. Voy a dar unas cuantas pasadas para que se difumine bien mi rubor. Después vamos a pasar con la ceja. Ya sabes mi punto más débil. Yo estoy utilizando esta pomada de NYX que tengo a poco de estarla utilizando. Tengo meses y realmente me ha encantado. Antes utilizaba la de Anastasia Verbali Hills. Y honestamente siento que esta es muchísimo mejor. A un precio mucho más económico. Y voy tomando poco a poquito. La brocha que llevo es de Atara. Me gusta bastante. Voy tomando poco a poco producto. Y me voy a ir guiando con el diseño de mi ceja natural. Yo me estoy dejando crecer la ceja. Así es que ahorita mi ceja está por ningún lado. Pero bueno, más o menos ahí la estoy tratando de dar un poco de forma. La estoy difuminando con el cepillito que viene en el otro extremo de la brochita. Y pues ahí más o menos intentando hacer una ceja, digamos bien. Ahora vamos a pasar con la segunda ceja. Una vez que ya están las dos, así queda listo mi rostro para utilizar ya sombra o lo que yo me vaya a poner. Queda totalmente preparado. ¿Viste? Es que fácil y rápido. Cero complicaciones. Espero que te guste, princesa. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.